Con profunda decepción, Jaira Carrillo anunció que su esposo no saldrá de prisión hoy, como había comentado hace unas horas en el programa de Gustavo Adolfo Infante, debido a que debe haber un proceso previo a su liberación. En entrevista para diversos medios de comunicación, la famosa actriz de telenovelas comentó que su esposo confía plenamente en que las autoridades hagan justicia y lo liberen pronto. Me dice Juan que él confía plenamente en las autoridades, que él confía en la fe de la Procuraduría, que esperemos para su resolución y es todo. No sabía qué estaba pasando. Me dijo que tiene que haber algún procedimiento, expresó. Bajo este panorama, contó que se quería quedar en el lugar para esperar a que lo liberaran. Sin embargo, fue el propio Juan, N., quien le indicó que se fuera a su hogar y se mantendría en contacto por si pasaba algo más. No, yo le dije, voy a esperar aquí hasta que salgas y llevarte a la casa. Y me dijo, no, nena, te vas a la casa, por favor. Yo te voy a estar llamando. Mantente alerta, apuntó. Asimismo, reconoció que fue sumamente decepcionante saber que su pareja no saldrá de prisión este día, pues ya había visualizado el momento en el que se fueran juntos de la mano a su casa. Ya me imaginaba eso, ya me imaginaba llevármelo de la mano, pero aquí estamos esperando el momento en el que surja, en el que sea, estar pendientes. Con mucho gusto, les doy aviso, sostuvo. También dijo que este proceso ha sido muy cansado, tanto para ella como para su esposo, pero que continúa al pie del cañón para darle fin a este asunto, recalcando que, en cuatro años, no han podido demostrar la culpabilidad de Juan. Estamos cansados, pero al pie del cañón como el primer día. Lo único que les podemos decir es que llevamos aquí cuatro años y, hasta hoy, a Juan no se le ha demostrado, ni ha habido un indicio de algo fuera de lugar y se le ha investigado al 100%. Ni juicio ha tenido, expresó. Este 28 de febrero, un medio de circulación nacional reveló que la Fiscalía había guardado la exoneración de su esposo durante dos años, por lo que Jaira Carrillo estaba muy contenta porque pensaba que ya liberarían a su pareja. Estoy muy contenta. Llevamos cuatro años ahí, nosotros siempre hemos sabido lo que somos y siempre lo hemos dicho, pero es tan bonito y se siente tan bonito que salga la verdad a la luz, eso para mí muy importante y para él también, para toda la familia, porque siempre hemos sido gente trabajadora y muy decente, mencionó la actriz en entrevista con Gustavo Adolfo Infante. Recordemos que al esposo de la actriz lo detuvieron en un restaurante de la Alcaldía Miguel Hidalgo en 2019, luego de que se le relacionara con delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.